¡Bienvenidos al nuevo pinche podcast de mierda de hoy! Quienes ya han escuchado este maravilloso, son cibaritas en lo que consumen, la cuestión auditiva, música, un podcast tan elegante como este, claro, aquí no vas a recibir información que te sirva para nada, ni siquiera energía positiva, aquí pura mierda, es un vertedero de pura mierda. Creo que hay pocas cosas que disfruto tan poquito, hay tan poquitas cosas que disfruto tanto, mejor dicho, pinche estúpido, que fumar en la sombra bajo un cigarro, de lo que prefieras tú, ¿va? Y hoy, hoy estaba viendo unos videos, fíjate, unos vatos bien a la mierda, si yo estoy imbécil, pues a lo mejor ya están iluminados, más imbéciles que yo, donde platican de sus experiencias en otros continentes afuera del anillo de hielo que le llaman, que es la Antártida, donde, pues hay más humanos, ¿no? Hay más vida, hay reyes, hay gente así muy poderosa, y civilizaciones muy, muy antiguas, tipo lo de, ¿cómo se llama? Attack of Titan, o algo se llama en el anime, perdón por el nombre, no me acuerdo, ¿sabes qué se llama Attack of Titan? Que tienen alrededor, como unas barras, bueno, la barra nuestra se lleva en la Antártida, y que en Google Maps hay unas fallas donde se ve tierra, y si al chile sientas, y si ves ahí una fallilla ahí, si le das un, se ve tierra, supongo que solo es un error, pues estos güeyes tienen razón, estamos bien imbéciles con una vena en los ojos, pero bueno, quizás, no mames, cuentan unas historias, y es como, como tu cuate cuando estás fumando acá, y que empieza a platicar que tus experiencias extrasensoriales, y, pues como tú también estás en el muto, así también, pues también lo escuchas y sale a mierda, así es cierto, ¿te ha pasado?, ¿te ha pasado?, ¿te ha cabrón?, ¿eh?, me extraño reunirme, me extraño fumar con mis compañeros, de borrachera y demás, digo, entiendo claramente por qué nadie quiere fumar o salir conmigo, porque soy una mierda de persona, pero bueno, ya te dejo, güey, voy a entrar al 8, lo que es como mi segunda casa, tienen de todo ahí, no sé, no importa la puta ciudad, no vayas, siempre hay, y saben qué, hoy noté que el podcast estuvo bastante, bastante bonito, así que, no se acostumbren, también me estaba dando cuenta, que esta porquería de efecto de ros cruzo suena como L, de, de Death Note, ves que usaba una mamada para que no lo descubrían, pues creo que suena bastante, bastante, similar, bueno, es que chingón anónimo es Death Note, tiene madre, la neta yo quería que ganara aquí, no, pero, ahí son muchas pendejadas, pero bueno, adiós, otra vez, subía, todo lo que era, pues lo que suena la mejorop tonight, conmira, people! el pastor porque lo que ella me puso, y que histórica del preface schon y siempre y que hay un nom náhar節目, sevi'S de fauna,